Quiero darte las gracias, por lo que has hecho en mí Me has dado una gran familia, has sido solo por ti Tú rescataste a mi padre, librándolo del alcohol Lo hiciste un hombre nuevo, con tu mente señor Tú consolaste a mi madre, de una infancia de dolor Sanaste toda herida, se convirtió en la mejor Tú rescataste a mi hermana, de lo que el mundo ofreció La hiciste un gran ejemplo, una mujer con valor Fue por tu gracia y perdón No puedo negar que todo lo que somos es por ti Nos has hecho más de lo que un día yo pude pedir Eres nuestra inspiración, quien sacia nuestro interior Y por siempre quiero agradecerte con el corazón Como no hacer memoria, de cada sueño que en ti Hemos venido alcanzando, con tu ayuda señor Y cuantas cosas me faltan, no alcanzaría terminar Se acabarían los cantos, para poder declarar Todo lo que haces Todo lo que haces No puedo yo dejar Que lo que somos es gracias a ti No se has hecho más de lo que soñé Eres el motivo y la razón Jesús Jesús Tú llenas por completo nuestro corazón Tus alas seca la herida en nuestro interior Bendice de tu amor para perdonar Y merece el motivo y la razón Jesús 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 Eres el motivo y la razón Jesús Jesús